La Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de COIN presentó ayer el convenio que ha suscrito con la entidad Cajamar y que permitirá a sus asociados tener acceso a una amplia gama de productos financieros en unas condiciones muy favorables. Se trata del primer acuerdo que el jefe firma con esta entidad y desde esta misma semana está disponible para que los empresarios lo soliciten en las distintas sucursales del municipio. Este es el tercer convenio que vamos a firmar con otras entidades que ya hemos firmado anteriormente. El vuestro lo he comparado para ver un poco dónde podríamos rebajar un poquito y está muy conseguido, muy estudiado y muy ajustado lo que realmente necesitamos los empresarios. Por lo tanto, yo creo que con la firma de este convenio nuestros asociados y nuestros empresarios de la zona se van a beneficiar bastante. Todos nuestros asociados, a partir de yo creo, Carlos, que mañana pasa mañana, pueden beneficiarse de estas condiciones. Nosotros, cualquier persona que esté interesada en saber un poco las condiciones de cada uno de los productos financieros, pues estamos encantados de informarle a través de la asociación, a través de la página web, de cualquier producto que necesiten. Desde el consistorio se quiso arropar a los empresarios de la localidad en este acto, ya que se entiende que este tipo de acuerdos favorece y estimula la iniciativa empresarial en el municipio con la consiguiente repercusión para la creación de empleo. Desde el ayuntamiento vamos a estar apoyando todas y cada una de estas medidas que se llevan a cabo por parte de la asociación, porque en definitiva vienen a redundar en que todas las empresas del municipio puedan obtener unas mejores condiciones económicas, tanto para iniciar su actividad como para continuar con la propia actividad que estén desarrollando en este momento y que, evidentemente, es una medida que siempre se va a introducir, como mínimo, un mantenimiento de los puestos de trabajo y, en el mejor de los casos, con un aumento de ellos que, como todos conocemos en estos momentos, están tan demandados. Para Cajamar, el acuerdo refrenda la larga relación de la entidad con el municipio y lo hace a través del fomento al tejido empresarial de la localidad. La lista de productos que incluye este convenio es larga y la intención de la entidad es la de ajustar a cada cliente las propuestas en virtud de sus necesidades. El acuerdo, en principio, lo que intenta potenciar es el crecimiento de la actividad empresarial y qué mejor que de la mano de una asociación de jóvenes empresarios. Como decía, COIN es una plaza dentro de la caja con una raigambre importante y, quizás, para nosotros, quizás no, sin lugar a dudas, era muy importante mantener viva la relación y la llama y qué mejor con la asociación de jóvenes empresarios. Hemos intentado y creo que lo hemos conseguido unas condiciones muy competitivas, como decía el señor concejal, en un paquete de productos. Todos los productos que entendemos necesita un joven empresario o necesita un empresario para comenzar su negocio o para darle continuidad al mismo.